Largas colas y una aglomeración que molesta más de un usuario ha sido la tónica en las instalaciones de la jefatura de tránsito por dos razones. En parte, porque quienes deben realizar la matriculación de sus vehículos o renovar licencias, dejan todo para el último. Lastimosamente tuvimos un retraso, una pérdida de tiempo para los usuarios, pero ya el sistema está habilitado. Nosotros dentro de este tiempo estamos justamente presentes aquí para ver que se cumplan los procesos a cabalidad. Pero las demoras también se dan por aparente negligencia de algunos funcionarios, a quienes se les habría detectado irregularidades de procedimiento dentro de la institución. El día de hoy se dieron tres cambios, justamente el cambio de jefe de agencia y dos personas más. Nosotros hemos solicitado al personal nuevamente, porque esto lo hacemos todos los meses, el que se empoderen de la institución, se pongan la camisa de la institución y pongamos el trabajo eficiente ante la ciudadanía. Nosotros no podemos paralizar trámites, nosotros tenemos que dar un tiempo. La presencia del director provincial de la ANT, Juan Francisco Loiza, calmó los ánimos de muchos usuarios que llevaban horas y hasta días para poder ser atendidos. Viene a completar las pilas de la agencia nacional, es un personal joven, personal nuevo, que obviamente no tiene incluso ni siquiera ninguna injerencia por parte mía, sino directamente dentro de selección de personal por parte de talento humano en la ciudad de Quito. Y que obviamente tiene que venir alineado a lo que son objetivos de la institución, que es cero corrupción, transparencia en los actos y brindar una eficiencia en los servicios. El cambio se realizará en el transcurso de la semana, mientras tanto la atención al público se garantizará. Con imágenes de Jorge Cuadrado para Mundo Visión, Nilo Valarezo.